María, María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa palmita, vamos a decirle a ella que es llena de gracia, las palabras con las que el ángel la saludó, María, eres llena de gracia, llena mi corazón y reina sobre él. Amor incondicional, perfecta luz y paz, del cielo la flor, estrella del mar. María, 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 un ejemplo de fe, valiente y fiel. Tú dijiste sí y has amado sin fin. Llena de gracia. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, llena de gracia. Eres tú, eres tú, eres tú, María, tú. María, María. Mujer de oración Poema de amor Reina de la creación El cielo esplendor Llena de gracia Eres tú, eres tú Llena de gracia Eres tú, eres tú, María Imagínate la vocación a la que le tengas de emoción A la que ven eres Imagínate esa vocación Guadalupe, Chiquiquira del Carmen Mujer de humildad, sencilla, dulce y de bondad Camino que era Jesús Eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú Vamos a contar esto juntos Llena de gracia Eres tú Eres tú Eres tú ¿A qué devoción le tienes fe a alguien que me diga? ¿A qué advocación de María? ¿La Virgen del Carmen? ¿Eres tú Eres tú De Guadalupe De Guadalupe Del Rosario Eres tú Eres tú Eres tú Auxiliadora, María Auxiliadora Por aquí Aquí a tu ocasión Rosa Mística Rosa Mística Auxiliadora ¿Alguna otra? ¿Eres tú Eres tú Por favor Hay un movimiento aquí Que se llama María Mediadora María Reina de los corazones Queremos cantarte A vivo voz Que se escucha una sola voz En este Cristo al parque Porque eres el camino fiel a Jesús Te queremos decir Llena de gracia Canta con fe Eres tú Eres tú Eres tú Solo ustedes Llena de gracia Eres tú Solitos, solitos, solitos Yeah Llena de gracia Eres tú Eres tú Eres tú Llena de gracia Una historia Una historia por nuestra señora ¿Quién pide? ¿Quién pide? ¿Quién pide? A él Y a María ¿Quién pide? ¡Gracias!